Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de Matemáticas y Física para Bachillerato. Hoy nos vamos a dedicar a las matrices y vamos a hacer un ejercicio de selectividad, este ejercicio de selectividad, que trata de las matrices inversas. Pero antes de ver este ejercicio, antes de empezar a ver este ejercicio, vamos a definir lo que es una matriz inversa. Las matrices inversas solamente tienen sentido en las matrices cuadradas, es decir, donde el número de filas y el número de columnas son iguales. Luego, una matriz A elevado a menos 1, A a la menos 1, es inversa de A, si solo si su producto, el producto de la inversa por la matriz o la matriz por la inversa, es igual a la matriz identidad. Siendo la matriz identidad, pues la matriz de 1 es en la diagonal principal y ceros en todo lo demás. Bien, esto es simplemente, la matriz inversa es análogo a lo que ocurría con los números, ¿no? A a la menos 1 es inverso, es la inversa o el inverso del número A, si solo si, si solo si, A a la menos 1 por A es igual a 1 o A por A a la menos 1 es 1, es lo mismo. Entonces es completamente análogo, completamente análogo a los números. Bien, ¿cómo se calculaba la matriz inversa? Bien, pues vamos a recordarlo rápidamente. Hacemos un ejemplo rápido. Si tenemos la matriz 2, 1, 1, 1, entonces para calcular A a la menos 1, A a la menos 1, primero calculamos el determinante. Calculamos el determinante de A. Bien, pues lo calculamos 2 por 1 es 2 menos, este sería 2 por 1 menos 1 por 1, este sería el determinante, 1. El determinante de A es 1. Luego 2, se calcula la matriz de adjuntos. Vamos a ver, la matriz de adjuntos es la matriz de los menores que se forman con cada uno de los elementos de la matriz. Veamos, la matriz de adjunto, de adjuntos, vamos a llamar la matriz adjunta, la matriz adjunta de A es, sería en principio, el menor correspondiente a este elemento. Es decir, eliminamos la fila y la columna y nos queda el 1. Si nos quedara aquí otra matriz, si fuera una matriz de orden superior, nos quedaría aquí otra matriz. Entonces, habría que hacer el determinante. Bien, aquí es más sencillo. Aquí tendríamos 1 solamente. El determinante de 1 es 1. Estamos calculando los menores correspondientes a cada uno de los elementos de la matriz A. El menor correspondiente a 1 sería, eliminamos la primera fila, la segunda columna y nos queda el 1. Aquí exactamente lo mismo, nos quedaría este 1 y aquí esta fila, esta columna, nos quedaría 2. Bien, estos serían los menores correspondientes a cada uno de los elementos. Pero para que sea la matriz de adjuntos, tenemos que tener en cuenta la posición de cada uno de ellos. Este es de la posición 1, 1. Fila 1, columna 1. Luego, la fila y la columna, la suma de fila y columna. Fila más columna. En este caso, en este caso, es 1 más 1, 2, luego es par. Luego, el signo se mantiene. El correspondiente determinante o valor, 1, se mantiene de la matriz de adjuntos. En este caso, la fila más la columna, esta es la fila 1 más la columna 2, es 3, es impar. Luego, el correspondiente a este, que es este, lo ponemos negativo. Aquí ocurre lo mismo, es fila 2, columna 1, 2 más 1, 3 es impar. Luego, el correspondiente, el correspondiente es negativo. Y este es 2, 2, 2, 2, que es par. 2, 2, que es par. Luego, este queda positivo. Bien, pues ya hemos calculado la matriz de adjuntos. La matriz de adjuntos. Bien, ahora hay que calcular, ahora hay que calcular, ahora hay que calcular la, el tercer paso sería calcular la traspuesta, la traspuesta de A, de adjuntos de A. Entonces, la traspuesta sería, la matriz de adjuntos de A traspuesta sería, transponer esta matriz, donde hay, convertir las filas en columnas, o las columnas en filas. Vamos a convertir las filas en columnas. Entonces, esto es una fila, 1 menos 1, lo ponemos aquí, 1 menos 1, columna. Esta es, menos 1, 2, fila, pues lo ponemos aquí, menos 1, 2, fila. Bien, y el cuarto paso, cuarto paso sería, dividir, dividir por, dividir adjunto, traspuesta de A, dividir, bueno, dividir o multiplicar por la inversa del determinante. Vamos a ponerlo así. Así, es lo mismo, ¿no? Multiplicar, multiplicar la matriz adjunta de A por 1 por el determinante de A, por la inversa del determinante. Bien, multiplicar un número por una matriz es multiplicar ese número por cada uno de los elementos de la matriz. En este caso, 1 entre A es igual, 1 entre el determinante de A es igual a 1, porque hemos visto que es 1 el determinante. Entonces, la matriz de adjunto, la matriz ya inversa, sería la matriz de adjunto multiplicado por 1 entre A. Es decir, quedaría igual, lo vamos a poner a efectos didácticos, esto sería 1 entre 1, menos 1 entre 1, menos 1 entre 1, menos 1 entre 1, es decir, la matriz inversa es 1, menos 1, menos 1, 2. Bien, esta es la matriz inversa. Y, por supuesto, esta matriz, A a la menos 1 por A, A a la menos 1 por A, tiene que ser igual a la identidad, si no, lo hemos hecho mal. Si no, lo hemos hecho mal, vamos a ver. Vamos a multiplicar 1, menos 1, menos 1, 2, lo multiplicamos por nuestra matriz 2, 1, 1, 1. Bien, para multiplicar matrices, el número de columnas tiene que ser igual al número de filas. Aquí el número de columnas es 2, el número de filas es 2. En este caso, en general, al multiplicar matrices, si tenemos una matriz de orden M por N, la segunda matriz tiene que tener orden las mismas filas que el número de columnas de la primera. Luego tiene que ser N por R, por ejemplo. Así se puede multiplicar. Entonces, el resultado de multiplicar ambas matrices va a ser una matriz de orden M por R, el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. ¿Vale? En este caso, como todo es orden 2, pues va a quedar una matriz de orden 2. Entonces, lo que tenemos es, va a quedar una matriz de orden 2, así. Un número aquí, otro número aquí, otro número aquí, otro número aquí. Entonces, este número que sería la suma de los elementos de la primera fila con la primera columna. Entonces, esto es 1 por 2 más menos 1 por 1. O sea, que 2 menos 1 es 1. Este es el elemento de la primera fila, segunda columna. Entonces, sería igual la suma de productos. Sería 1, 1 por 1, más 1 menos 1, menos 1 por 1, que es 0, que es menos 1, 1 menos 1 es 0. Aquí quedaría lo mismo, menos 1 por 2 es menos 2, más 2 por 1 es 2, luego menos 2 más 2 es 0. Y esto es menos 1. Esta última sería segunda fila por segunda columna, que es esta posición, menos 1 más 2 sería 1. Luego, esta es la matriz identidad. Luego lo hemos hecho bien. Podéis comprobar que A por A menos 1 sigue siendo lo mismo. Bien, pues, una vez recordado esto, lo que podemos hacer es empezar a realizar este problema, que es un problema de selectividad. En donde hay que calcular la matriz inversa, la matriz inversa de una matriz dada, en este caso M mayúscula, M mayúscula, con un parámetro M, que es un número real. Entonces, lo que nos piden es hallar el número real M tal que la matriz inversa de M es igual a un cuarto de M. Bien, pues, lo que tenemos que hacer es, vamos a aplicar, vamos a calcular la matriz inversa en función de M. Vamos a calcular la matriz inversa en función de M. Primero, primero, primero calculamos el determinante, vamos a hacerlo en verde, primero calculamos el determinante de A. El determinante de A sería M por 1 es M, menos M más 4 por 1, que es M más 4. Luego, esto es M menos M menos 4, esto es igual a menos 4. Luego, el determinante, el determinante de A, el determinante de A es igual a menos 4. Muy bien, calculamos ahora la adjunta de A, la adjunta de A en función de M, por supuesto. La adjunta de A sería el término 1,1, que es par, tachamos columna, fila, tendríamos 1. La segunda posición es 1,2, que es impar, luego tenemos que cambiarle el signo, sería, tachamos fila, tachamos columna, sería menos 1. Aquí es 2,1, es impar, tachamos columna, tachamos fila, sería M más 4, pero negativo, luego ponemos M más 4, negativo. Y aquí tachamos fila, tachamos columna, tachamos columna, tachamos fila, y sería de 2,2 es M. Bien, esta es la matriz adjunta. Ahora calculamos 3, la traspuesta de la adjunta. La traspuesta de la adjunta sería poner filas en columnas, 1, menos 1, y la segunda fila la ponemos como segunda columna, menos M más 4, M. Bien, y ahora todo ello dividirlo entre menos 4. Cada uno de los elementos hay que, ya A elevado a menos 1, será esta adjunta, vamos a ponerlo, esta adjunta traspuesta por A, de A, perdón, por la inversa del determinante de A. Entonces, esto sería, ya A menos 1, sería igual a, dividir entre menos 4, esto quedaría menos 1 cuarto, esto quedaría menos M más 4, entre menos 4, quedaría M más 4, esto sería menos 1 cuarto, menos 1 menos 1 cuarto, que sería positivo, y esto sería M entre 4, entre menos 4, sería M menos M entre 4. Esta sería la matriz correspondiente, la matriz inversa. Si multiplicáis A menos 1 por A, tal como está aquí, siempre os va a dar la matriz identidad, es decir, podéis comprobar que A a la menos 1 por A, os va a dar, independientemente del valor de M, os va a dar 1, 1, 0, 0, independientemente del valor de M. Pero lo que nos pide es una matriz A a la menos 1, tal que sea igual a un cuarto de M. Bien, pues entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer es lo siguiente, pues calculamos un cuarto de M, cuánto es un cuarto de M, y comparamos elemento a elemento con A a la menos 1, y ahí tendríamos que obtener los valores de M. Un cuarto de M sería igual a, un cuarto de M, M está aquí, pues sería igual a M cuartos, M más 4, entre M, entre M entre 4, perdón, 1 entre 4, estamos multiplicando un número por una matriz, entonces un número por una matriz es multiplicar ese número por cada uno de los elementos de la matriz, y aquí es un cuarto. Estamos multiplicando por un cuarto todos los elementos de esta matriz. Bien, pues entonces tenemos que comprobar que M menos 1 tiene que ser igual a un cuarto de M. Bien, entonces comparamos cada uno de los elementos, entonces el elemento, elemento a elemento, elemento a 1, 1, el elemento a 1, 1 genérico es este, entonces de M menos 1 sería menos un cuarto, tiene que ser igual a este elemento, porque nos dice que M menos 1 tiene que ser un cuarto de M, luego este elemento tiene que ser igual a un cuarto de M, y un cuarto de M es M cuartos, M cuartos, de aquí se deduce que M es igual a menos 1. Realmente ya lo hemos hallado, vamos a hallar otro elemento. Realmente ya lo hemos hallado. El elemento a 1, 2, el elemento a 1, 2, que es M cuartos, luego M más 4, perdón, tiene que ser igual a, este es M más 4, aquí se me ha, M más, M más 4, entre 4, ¿no? Bueno, aquí se, esto es menos un cuarto, M más 4, entre 4, que se había olvidado este 4 aquí, un cuarto y menos M cuarto, ya es correcto. Repito, se me había olvidado este 4, que lo pongo aquí en medio rojo, en púrpura, se me ha olvidado que lo acabo de poner ahora. Bien, pero los cálculos hasta ahora no nos han influido, porque estábamos con este elemento. M más 4, entre 4, M más 4, entre 4, tiene que ser igual a M más 4, entre 4, hasta este elemento. Luego se cumple siempre. Para M igual a menos 1 se cumple, luego esto se cumple siempre, para todo M. A21, A21 es un cuarto, tiene que ser igual a un cuarto, luego se cumple. Esto es una verdad en sí mismo. Y A22, A22 es menos M cuartos, menos M cuartos, tiene que ser igual a un cuarto, que es la misma condición de aquí, es decir, M es igual a menos 1. Luego nuestra matriz, sustituyendo M por el valor, el parámetro M, sería nuestra solución, lo ponemos aquí en rojo. Nuestra solución sería la siguiente. A ver, nuestra solución sería que A a la menos 1, perdón, A a la menos 1, M a la menos 1, ¿no? M a la menos 1 igual a un cuarto de M, entonces la matriz M tiene que ser igual a... La matriz M a la menos 1, bueno, M, perdón, M, nos piden M, pues la matriz M tiene que ser igual a menos 1, M más 4 es menos 1 más 4, 1 y 1, es decir, menos 1, menos 1, vamos a ponerlo correctamente, sería menos 1, 3, 1 y 1. Bien, si lo comprobáis, si lo comprobáis, esta matriz cumple todos los requisitos. La inversa de esta matriz, si calculáis la inversa de esta matriz, tendríais simplemente sustituyendo aquí, aquí la inversa de esta matriz, la inversa de esta matriz sería para M igual a menos 1, para M igual a menos 1 y, es decir, si queréis lo vemos, bueno, aquí he puesto A, es matriz M siempre, vamos, he puesto A como matriz, pero es matriz M, en la enunciada. Entonces, M a la menos 1, simplemente sustituyendo aquí, M por su valor hallado, esto sería menos 1 cuarto, esto es menos 1 más 4 es menos 3 cuartos, esto es 1 cuarto, y esto es menos, menos por más, más, luego esto sería 1 cuarto, esto sería 1 cuarto, esto sería 3 cuartos, esto es menos 1 cuarto, más 3 cuartos, M lo sustituimos por menos 1, y aquí M lo sustituimos por menos 1 y queda positivo, entonces, esta sería nuestra matriz, y esta matriz, evidentemente, es, esta matriz es, esta matriz es, cumple la condición, ya lo hacemos completamente, la solución ya sería esa, pero estamos comprobándolo, entonces, entonces, esta matriz, M a la menos 1, fijaos, es menos 1 cuarto, 3 cuartos, 1 cuarto, y 1 cuarto, que esta matriz, M a la menos 1 es 1 cuarto de M, efectivamente, porque M, M sería, M sería, M sería, menos 1, menos 3, más 3, perdón, más 3, más 3, más 3, 1 y 1, y 1 cuarto de M es igual a, menos 1 cuarto, 3 cuartos, 1 cuarto, y 1 cuarto, es decir, esto, se cumple, M menos 1, es igual a 1 cuarto de M, para M igual a, menos 1, bien, pues, este sería, así estaría el problema completamente resuelto, aquí he puesto A, donde pongo A es, es M, vamos, de acuerdo, porque como he empezado con, con A, pues, es M, siempre es M, muy bien, pues, este es un ejercicio de selectividad, que, que cayó, como os digo, en, en el año 2007, en, no sé en qué comunidad autónoma, muy bien, pues, esto es todo, espero que os haya servido, y, y bien, pues, eh, pues, hasta la próxima, nos vemos pronto, muchas gracias, hasta la próxima.